Ingeniero Antonio García Rosso, Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM. El gremio presentó una serie de recomendaciones al Ministerio de Minas y Energía para enfrentar el fenómeno del niño y un posible racionamiento. Una de las propuestas es la flexibilización del voltaje en el sector rural y residencial. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, yo quisiera aclarar primero que como ingenieros lo que estamos haciendo es tratar de dar soluciones a un problema que es eminente, que es el minimizar las posibilidades de que lleguemos a un racionamiento. Lo primero que se plantea es tratar de disminuir el voltaje con que llegan las señales a cada una de las viviendas y el sector rural que alimentan una serie de cargas que no se ven afectadas por una variación mínima en ese sentido. Al minimizar, al disminuir un poco el voltaje en los transformadores de distribución vamos a hacer que la cantidad de potencia que entreguemos sea menor y esa cantidad de potencia que entregamos que sea menor va a disminuir definitivamente la energía. Podemos llegar a tener ahorros del orden de 10 megavatios que teniendo en cuenta los casi 10 millones de usuarios nos podrían dar unas dimensiones considerables a las de una planta térmica de las que en este momento están saliendo fuera del servicio. Otra de las propuestas de Hacien es la incorporación de plantas de generación. ¿En qué consiste esta propuesta? Claro, esa es otra de las alternativas que se ven para un caso extremo antes de llegar a un racionamiento y es que existiendo puntos en los cuales hay forma de conectarse fácilmente a la red y teniendo a la mano la posibilidad de suministros de combustibles podamos utilizar plantas que en este momento se consiguen en el mercado a través de las cuales podemos contribuir a generar una capacidad adicional posiblemente con costos pero esa es una forma de solucionar el problema de llegar a tener cortes de energía. También Hacien ha mencionado la posibilidad de hacer uso de la capacidad instalada en ciertas empresas de un tamaño importante para el país. Bueno, otra vez en el mismo sentido si ya estamos abocados a un posible racionamiento una forma fácil que hay es tratar de utilizar las plantas de generación que tienen muchas industrias y muchos complejos industriales grandes para suministrar un poco de capacidad adicional al sistema. En muchos casos simplemente para bajar los costos o los consumos de esas industrias de la red en otras para contribuir a que en la red tengamos un nuevo suministro energético. De otra parte Hacien ha hecho mucho énfasis en el ahorro de energía en los edificios públicos y privados porque especialmente esa propuesta. Yo creo que el problema si ya estamos al botas de un racionamiento del problema no puede ser del gobierno. El problema tiene que ser de todos y en ese sentido no solamente los edificios públicos y los privados sino toda la gran... la totalidad de los usuarios debíamos comprometernos en disminuir nuestro consumo. La forma más fácil y más elemental no utilicemos las luces que minimicemos el uso de iluminación. Eso técnicamente es muy fácil y es una medida que puede perfectamente darnos un alivio. ¿Qué tan viable es la posibilidad de aplazar los mantenimientos menores en plantas de generación en el país? Bueno esa ya es una medida mucho más extrema pero si vamos a tener que vamos a tener que tener nuestras plantas generando máxima capacidad habría que revisar con mucho detalle la forma como se tienen planteados los mantenimientos preventivos y correr un poco el riesgo de aplazarlos con el fin de sacar de servicio plantas en momentos que nosotros estamos necesitando esa energía. Si 60 y 90 días y no solamente en los planteamientos de 60 y 90 días sino viendo cuál es el récord que tiene la planta en ese momento y si el récord de la planta nos permite tomar ese riesgo yo creo que serían cuestiones que se podrían hacer. Y por último ingeniero Antonio García ha mencionado la importancia de sensibilizar y concientizar a la opinión pública en estos momentos críticos de un posible racionamiento de energía. ¿En qué consiste esta propuesta? Yo creo que ese es un elemento fundamental. Con que apaguemos un bombillo todos los colombianos estamos contribuyendo a que salgamos de este problema. Después de que salgamos del problema yo creo que tenemos que sentarnos de una manera muy juiciosa y replantearnos si el sistema que tenemos en este momento concebido es el adecuado o no y qué cosas hay que hacerle para actualizarlo. No por el hecho que el sistema sea malo sino porque las condiciones han cambiado. No solamente las del suministro energético sino las condiciones hidrológicas y las condiciones de control medioambiental y eso requiere un replanteamiento de toda nuestra infraestructura del sistema. Los medios de comunicación son capaces de llegarle a toda la población y en llegarle a toda la población podemos contribuir, poner un granito de arena a cada uno de nosotros en que el problema no sea tan grave.